Padre nuestro, nuestro corazón te alaba, digno tú eres de recibir la adoración de todas tus criaturas y más de nosotros tu pueblo que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Venimos aquí confesando nuestra debilidad y que somos nada, todo lo que somos seremos, es por tu gracia. Queremos suplicar la bendición de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu en la exposición de su palabra para que podamos nosotros ser los hombres que debemos ser y amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos en José el Padre adoptivo del Señor Jesús. Te suplicamos pues que este ejemplo ilumine nuestras mentes y nosotros guiados y capacitados por tu Espíritu seamos esa clase de hombre que él fue. Te suplicamos esto para que Cristo continúe recibiendo gloria, honor. Esto en su nombre te lo suplicamos. Amén. En esta ocasión continuamos con el estudio del carácter piadoso de José, el Padre adoptivo del Señor Jesucristo. El carácter de este hombre, como otro dijo, es un ejemplo de una hombría piadosa. Él reúne en su persona el conjunto de cualidades espirituales y morales que destacan a un hombre piadoso, digno de imitación. José se distinguió por su confianza en Dios y su obediencia a la voluntad de su Padre celestial. El testimonio de las Escrituras nos indican que José fue un creyente concienzudo. Es decir, se esforzó por conocer, entender y cumplir con diligencia lo que manda la ley de Dios. Esto se ve en el dominio propio que él ejerció para guardar el séptimo mandamiento que exige pureza sexual. Se ve también en la forma en que él reaccionó al conocer que María estaba embarazada. José reaccionó no como un hombre impío, reaccionó justa y bondadosamente. Otra evidencia de que José fue un creyente concienzudo la vemos en su confianza en Dios y su obediencia inmediata a la voluntad de Dios. Tan pronto como Dios, por medio de aquel ángel, reveló su voluntad, José confió en la revelación divina. Hizo lo que Dios le mandó hacer, tomó a su mujer, tomó a su mujer consigo. Le puso al niño el nombre de Jesús, tal como el ángel del Señor le había mandado. Se levantó, tomó el niño y su madre y huyó a Egipto, como el ángel del Señor le mandó en otra revelación. Cuando el ángel del Señor le dijo que regresara de Egipto, José sin demora regresó a la tierra de Israel. Como un creyente fiel y obediente, José cumplió los ritos y las ceremonias de la ley de Dios. Dice la Biblia que acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Guardó fiel y diligentemente la ley del Señor. Por esta razón, Mateo lo describe como un hombre justo. José fue un creyente concienzudo. En segundo lugar, él fue un esposo considerado. Esa clase de esposo que cualquier mujer cristiana quiere tener. Un esposo tierno y considerado. Yo sé, las mujeres no han levantado la mano, pero yo sé que están diciendo en su corazón o dijeron amén. Y aquellas que tienen un esposo tierno y considerado, habrán dicho, Señor, gracias por mi esposo. José no solamente fue un creyente concienzudo, fue un esposo considerado. Aunque son muy pocos los antecedentes que tenemos sobre este aspecto de su vida, estos datos que tenemos son suficientes para aseverar que José fue un esposo considerado. Un hombre considerado obra con reflexión, atiende y respeta a los demás. Es un hombre prudente, se comporta de una manera respetuosa. Es una persona que considera los sentimientos y los intereses de los demás. Antes de actuar, considera cómo sus palabras, sus actitudes o sus acciones podrían afectar a otras personas. Una persona considerada es sensible a la condición de otros. Suele a tratar a los demás de una manera atenta y bondadosa. En fin, procura el bienestar de su prójimo. Lo toma en cuenta antes de tomar decisiones y hacer declaraciones que podrían afectar a su prójimo. Esta consideración es una manifestación de un verdadero amor. El amor es paciente, es bondadoso, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Es considerado. Busca el bienestar de otros. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. Ahora, debido a la caída del hombre, ser considerado no es la tendencia natural de los seres humanos. Teniendo en cuenta esta tendencia universal y natural, Pablo dijo a los filipenses, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, Filipenses 2.21. Por naturaleza, los seres humanos tienen la tendencia a concentrarse en sí mismos. Procuran o promueven sus propios intereses. Buscan, como Pablo dijo, lo suyo. Sus deseos, placeres e intereses propios les absorben. Su mayor concentración es hacer lo que les satisface, lo que les agrada, lo que ellos quieren hacer. La atención que dan a otras personas es superficial en comparación al tiempo y la dedicación que dan a sus personas deseos, ambiciones, planes e intereses. En su estado natural, el agradarse a sí mismos es su preocupación principal. Lamentablemente, esta tendencia se manifiesta con más claridad en el matrimonio. Cuando un cónyuge comienza a tomar por sentado al otro o descuida sus votos matrimoniales o cuando se permite que el egoísmo comience a manifestarse en esta unión social tan íntima como lo es el matrimonio. El amor sacrificial que se niega a sí mismo y la consideración por el cónyuge se opaca por una ambición egoísta o por adelantar su carrera profesional, su vocación, o por satisfacer sus deseos, o por gozar de los placeres transitorios del mundo, o simplemente por realizar sus sueños. En Romanos capítulo 2, versículo 8, Pablo describe a los hombres como seres ambiciosos. Se caracterizan por su ambición egoísta. Esta ambición egoísta produce todo tipo de mal. Por esto Santiago, capítulo 3, versículo 17, declara, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Así es en el hogar, donde los esposos son egoístas, desconsiderados, que buscan lo suyo. El doctor Wayne Mack sobre este asunto dijo, muchos esposos que profesan ser cristianos no muestran amor a sus esposas porque no tienen una comprensión bíblica del amor. Cuando Pablo manda a los esposos amar a sus esposas en Colosenses capítulo 3, él no se refería a una clase de amor mundano. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, Pablo explica la idea que él presenta en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Allí en Efesios, allí en Efesios, él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero de qué manera, amadla así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Había algo que le atraía a él hacia la iglesia? No, estaba en su pecado. Ah, pero él, en gracia y misericordia por su bondad, escogió amarla. ¿Para qué? Para salvarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para embellecerla. Él se negó a sí mismo. Un amor sacrificial para bendecir, salvar y beneficiar, salvar a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. En otras palabras, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo nos ama. Desafortunadamente, muchos esposos aman a sus esposas según la definición del mundo del amor. ¿A qué se parece el amor impío? Pregunta el doctor. El amor de un esposo no es un amor piadoso. Cuando dice que ama a su esposa, pero él no está dispuesto a hacer sacrificios personales por ella. Él no piensa en sus intereses. Está tan consumido consigo mismo que rara vez se detiene a pensar en lo que ella podría querer o necesitar. En su cumpleaños, dice el doctor Wayne Mack, este hombre, este marido no puede entender por qué ella muestra tan poco entusiasmo por la caña de pescar que él consiguió para ella. A él le gusta pescar. Y cuando compró la caña de pescar, él no estaba pensando primeramente en ella, sino que él estaba pensando en ella para que ella le acompañara, etc. Lo principal para este esposo no es lo que ella quería o lo que ella realmente necesitaba, sino lo que él pensaba y lo que él quería. Es como el marido que le dijo al doctor Mack, con toda sinceridad, mi esposa y yo nos llevaríamos muy bien si ella simplemente hiciera lo que yo quiero. El amor de Cristo, por definición, es sacrificial. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús puso nuestros intereses por encima de sus propios intereses. Más que eso, nuestros intereses eran sus intereses. Como esposos, no podemos estar principalmente preocupados por nuestros propios intereses egoístas y esperar que seremos capaces de amar a otra persona como Cristo nos ama. Si queremos imitar a Cristo como manda la Escritura, debemos amar sacrificialmente. Debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para procurar el bienestar de aquel ser que decimos amamos. Este amor de Cristo por la iglesia es un amor que no busca lo suyo. Es un amor considerado. José amó a María de esta manera. Los datos bíblicos sobre José nos enseñan que él fue un esposo considerado. Se preocupó por la reputación y los sentimientos de María. Procuró su bienestar. Convivió con ella de manera comprensiva y considerada, como hemos demostrado. Y esto se ve en Mateo capítulo 1, versículo 19, donde dice, Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso divorciarse en secreto. A pesar de la gravedad de la ofensa que supuestamente María había cometido, su supuesta infidelidad sexual y culpa, José, a pesar de estas cosas, trató a María con consideración. No trató a María como lo hubieran hecho otros hombres. Ellos la habrían expuesto a la ignominia y a la vergüenza pública. Si José hubiera dado prioridad a su corazón herido, hubiera guardado resentimiento en su corazón, hubiera dado prioridad a su propia reputación y a sus derechos, podría haber desacreditado a María. Si José hubiera sido un hombre deflexivo, impulsivo, impaciente, irascible, desconsiderado y egoísta, María habría sido desacreditada y avergonzada públicamente. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, había ordenado que ella se desposara con un hombre considerado. Un hombre prudente, un hombre comprensivo, un hombre sabio, un hombre manso y bondadoso. Y estas cosas han sido escritas para enseñarnos a nosotros y amonestarnos sobre qué clase de hombre nosotros debemos ser. El versículo 19 de Mateo capítulo 1 declara, No queriendo disfamarla, quiso abandonarla en secreto. Esto significa que José usaría una forma privada para divorciarse en la que daría a María un documento legal de divorcio sin revelar la razón específica. Esto tomaría lugar en presencia de dos testigos. Este modo de proceder revela la preocupación de José por conservar su pureza personal y la de su familia y muestra también que él no fue indiferente al pecado que María supuestamente había cometido. María supuestamente había sido infiel, había ofendido y deshonrado a José. Según la luz que él tenía en ese momento, ella se había contaminado con una impureza sexual. Este era un asunto muy serio. José no podía ignorarlo y no lo pasó por alto. Determinó disolver la relación. No obstante, José trataría a María con consideración y benevolencia. Es duro, no es fácil. Cuando una mujer es infiel a un hombre. O no, cualquier cosa. Una de las cosas más terribles que le puede suceder a un hombre es que a su mujer le sea infiel. Qué agravio, qué ofensa. Sin embargo, vea la mansedumbre de este hombre. Se dejó controlar por el amor y la mansedumbre en vez de dejarse llevar por los dictados de su corazón pecaminoso. Trató a aquella mujer con consideración. Vea, este hombre no estaba concentrado en sí mismo, en lo que me hicieron a mí. Lo que ella me hizo. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cuánto no he hecho yo por hecho? ¿Cuántos sacrificios? Ese no era José. Él trató a María con benevolencia. Hechos 27, versículo 3, habla del oficial romano llamado Julio. Este hombre trató a Pablo con benevolencia. Tenía buena voluntad hacia Pablo. Y le trató con comprensión y simpatía. Procuró el bienestar de Pablo. Así José trató a María. Pablo le dijo a Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino que sean amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esto de ser considerado no es solamente entre el esposo y la esposa. Tiene que ver con todos nosotros aquí. José cumplió este mandamiento. Él fue cuidadoso para no injuriar a María. Aunque supuestamente María le había hecho mal a José. Él fue cuidadoso y no lo vemos peleando ni contendiendo con ella. ¡Mujer, que tú has hecho! Y después todas las demás cosas que la gente dice. No, le trató con amabilidad y consideración, aun cuando ella supuestamente le había agraviado. El poder de la verdadera religión. La consideración que José mostró a María, también se ve en el dominio propio que ejerció después que la tomó como su esposa. Mateo 1, 24, dice que cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Parece que después de esta revelación angelical, José acortó el tiempo del desposamiento, se celebró la boda formal y José tomó consigo a su mujer. Versículo 25. Del capítulo 1 de Mateo, dice de la siguiente manera. La conservó virgen y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. La conservó virgen. Tal abstinencia ya no era un imperativo moral. Sin embargo, nos sugiere que José quería evitar cualquier confusión respecto a la naturaleza de la concepción y nacimiento de Jesús. Mateo 2, versículo 13 al 15, declara, Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Aunque la preocupación principal de José era obedecer la voluntad de Dios, él se preocupó también por el bienestar de su esposa. El texto dice que tomó de noche al niño y a la madre. Mateo capítulo 2, versículo 18. Aquí vemos que la obediencia de José al mandato de Dios libró a María del dolor que sintieron las madres en Ramá. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Es aquí este hombre, al obedecer el mandato del Señor, libró a María de ver la muerte de Jesús. La libró del dolor. Sí, pero ustedes dicen, sí, pastor, pero eso no iba a pasar. Sí, pero Dios usa medios. Y Dios le dijo a este hombre, esto es lo que tú tienes que hacer. Y él como un hombre responsable, cabeza de su hogar, un hombre que entiende lo que es ser un líder y un siervo en el hogar, pues eso es lo que es un hombre, un esposo en el hogar. Él entendía que era su responsabilidad proteger a su mujer, librarla de dolores y aflicciones innecesarios. Y eso fue lo que hizo al obedecer a Dios. Es aquí un hombre considerado. Solamente está pendiente de cómo las cosas le afectan a él, sino también cómo le afectan a su esposa. Eso es amor. Eso es consideración. Y después se deja llevar por la palabra de Dios para corresponder a su esposa como él debe corresponder. En Lucas capítulo 2, versículo 16, dice que fueron a toda prisa y que hallaron. No dice que hallaron a María y al niño, sino que hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Observen, José no se había ido a pescar o a caminar o a charlar con la gente del pueblo, sino que se quedó con su esposa en ese tiempo difícil para ella cuando más necesitaba la compañía de su esposo. José no abandonó, descuidó a su esposa en tiempo de debilidad y necesidad. Aunque son pocos los datos que la Biblia nos da sobre José, estos nos indican que él era un esposo considerado, empleó sus facultades, energías para procurar el bienestar de su mujer y de su hijo. Se negó a sí mismo para ayudar y ministrar a María en su condición y en su necesidad. Él amó a su esposa con ese amor sacrificial que se gasta a sí mismo para cuidar y sustentar a su esposa. Él amó a su esposa como su hijo adoptivo amó a su propia esposa, la iglesia. José era sensible, fue sensible a María, por esto se esmeró por suplir para sus necesidades. La consideración de su ejemplo debe llevarnos a ser las preguntas que otro hizo sobre nuestra relación matrimonial. Debemos preguntar, ¿ignoramos los intereses de nuestro cónyuge? ¿En qué maneras específicas estamos siendo insensibles a su condición, a sus aspiraciones, deseos y necesidades? ¿Estamos realmente procurando su bienestar espiritual, físico y social? ¿Qué ocupa tu atención cuando ésta debe ser dirigida a tu cónyuge? ¿Cómo sufre el bienestar de tu familia por tu propio egoísmo? ¿De qué manera ignoras a tu cónyuge? ¿Te exhoro tu amigo a que le preguntes a tu cónyuge, a tu esposa, si tú eres un esposo considerado como José? Necesitamos pantalones para hacer eso, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos desagracia. ¿En qué manera manifiestas una falta de consideración, egoísmo, negligencia o precipitación en tu matrimonio? ¿Contemplas la condición de tu mujer, ves sus debilidades y aún defectos, y en vez de ponerte a criticarla, a censurarla, a denigrarla, pides al Señor que te dé la sabiduría para ver cómo puedes ayudarla, de tal manera que eso que tú esperas que ella haga se cumpla o se haga en este hogar? No, ella está en casa todo el día, y yo estoy trabajando, así que ella está supuesta a hacer eso y se acabó. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está el principio? ¿Estás considerando la condición de tu esposa? La Biblia dice que vivas con ella según conocimiento, conociéndola a ella. Hay otras mujeres, mire que uno mira y uno dice, usted va a su casa, miren, parece un espejo, parece una vitrina. Todo está en su lugar, impecable. No hay polvito por aquí ni polvito por allá. Hace aquello, hace lo otro, se mueve por aquí, se mueve por allá. Hay muchas mujeres que son así, gracias a Dios por eso. Pero no todas las mujeres son así. Y el asunto no es que aquella otra es así, el asunto es con quién tú te casaste y estás casado, como dice por ahí. Esta es la voluntad de Dios. No empiezas a decir, no, que tal vez no fue la voluntad de Dios, porque tú te casaste, esa es la voluntad de Dios. Y eso no le tomó a Dios por sorpresa, Dios te lo mandó a ti, bébetelo. Entonces, ¿qué debes hacer? En vez de censurar, en vez de dejar que el enemigo comience a crear rencor en tu corazón, ¿qué debes hacer? Bueno, definitivamente, ya yo sé cuáles son las debilidades, esto, aquello y lo otro, así que este hogar tiene que marcharse adelante. Yo soy responsable porque soy la cabeza del hogar, pero consiguiente tengo que pensar, Señor, ayúdame a ver cómo estas cosas se cumplen, que deben de hacerse en el hogar, para que este hogar marche como debe, para que sea ordenado según las Escrituras, como tú mandas. Dame la capacidad para poder ayudar a mi mujer, esta es mi mujer. Y de paso, piensa en todas las cosas buenas que ella sí es, todas las cosas buenas que ella sí hace, porque eso ayuda, ¿qué? A equilibrar la situación. Esposo perfecto, esposa perfecta, no existe. Oíte, no existe. Pero el Evangelio y el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios y la Gracia de Dios nos da todo lo que necesitamos para trabajar con nuestros corazones, trabajar con nuestros matrimonios y llevarlos a ser lo que deben ser. Y todo esto también nos ayuda a nosotros los esposos a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. y aquí la vio en la condición, la vio en su debilidad, la vio en esto, aquello y lo otro que no es favorable que hizo el Señor. Se entregó por su Espíritu y su palabra enviando a sus mensajeros ¿para qué? Para ayudar, perfeccionar, santificar y embellecer a la iglesia. Así nosotros también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué manera quisiera tu cónyuge? Otra manera de decir tu mujer que muestres consideración en casa hay más o menos una norma. Ahora hay una regla, usted no me pida a mí que yo la lleve allá abajo en el basement porque a menos que mi esposa me dé el permiso usted no baja. Este sitio ha sido designado para ella, ella lo arregla como ella quiere, ella lo hace de su manera y si me pidiera que yo le hiciera de mi manera sería diferente porque ella funciona de una manera diferente, es más práctica, hace las cosas según su función y la verdad tiene más sentido yo vengo de otro trasfondo para mí es más importante como las cosas se ven pero ella es ella y yo soy yo entonces allí yo no arreglo nada eso se llama consideración bueno y que de las cortinas en la casa y todo lo demás bueno que hacíamos nosotros pues simplemente tomábamos un catálogo de JCPenney o de Macy's lo que sea y entonces empezábamos a mirar a mí no me gusta esa a mí me gusta esta bueno no teníamos que ponernos de acuerdo consideración yo no podía decir esto es lo que va y se acabó y pum no 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 consideración en cosas tan sencillas vamos a sentarnos y a mi esposa le gusta una clase de cosas y cuando yo miro es y seguíamos pasando las páginas hasta que encontrábamos algo que le gustaba a ella y me gustaba a mí a veces se pueden hacer esas cosas a veces no a veces hay que decir vamos a hacerlo negarse a sí mismo entonces hay que vivir con eso en qué manera quisiera tu mujer que muestres consideración te pregunto hombre cuando te levantas por la mañana después de pasar una mala noche que te preocupa comienzas a quejarte de los dolores que sientes piensa solamente en las muchas tareas que tienes planificadas para ese día o te preocupas por conocer cómo durmió tu esposa cómo se siente ella cómo ves a tu esposa antes de que ella se levante de la cama antes de que se peine y se hace la ves como algo feo que quisieras evitar hasta que se arregle o tomas el tiempo para darle gracias a Dios que no te encuentras solo que no eres diudo ni estás soltero aprecias la buena disposición con la que ella se levanta de la cama para preparar tu desayuno o te preocupa más sus errores al prepararlo al pensar en tus muchas tareas piensas también en las tareas que le esperan a ella procuras animarla con una palabra positiva tomas un momento para orar por ella y por ti para que Dios te dé la gracia para seguir adecuadamente para seguir sirviéndole a ella o para suplir adecuadamente para sus necesidades antes de ir al trabajo tomas un tiempo para preguntarte qué preocupaciones tiene ella acerca del día y pides a Dios que te dé sabiduría para darle un buen consejo que sea adecuado y pertinente en lo que respecta a sus inquietudes le comunicas tu aprecio cuando tienes que pedirle que te sirva en tareas particulares o especiales consideras cómo expresar tu petición de una manera positiva y tierna a meditar en las decisiones que tienes que tomar a través del día que afectarán a tu mujer procura saber el parecer de ella sus preferencias o sus inquietudes cuando tienes que tomar una decisión en contra de sus preferencias tomas tiempo para pensar cómo expresárselo de una manera tierna sensible sabia amorosa comprensible y alentadora no simplemente le vas a decir y esto es lo que tú vas a oír y esto es lo que es y esto es lo que se va a hacer ya no es la manera de hablar a tu mujer ella no es tu esclava ella es tu mujer ella es coheredera contigo de la gracia de Dios durante el día si el trabajo y las circunstancias te lo permiten procuras llamarla para conocer cómo está para poder orar por ella y comunicarle alguna palabra de aliento y de amor procuras animarle en los caminos de Dios de una manera positiva y sensible querida esposa hay formas de preguntar cómo te ha ido en tus devociones personales qué cosa el Señor te ha enseñado que pudieras compartir conmigo bueno pues si ella ha estado haciendo lo que supuestamente debe de hacer como una hija de Dios ella va a compartir pero si no ahí está el momento para tú dirigirle a ella y ayudarle y guiarle y es por aquí con amor con perseverancia estás tú al tanto de la condición real espiritual de tu mujer sabes tú los peligros que ella está enfrentando las tentaciones peculiares que se le presentan cómo le estás ayudando si vas a llegar más temprano o más tarde a la casa piensas informarle para que ella pueda ajustar sus planes cuando llegas del trabajo cansado te preocupas por el cansancio de ella te preocupas cómo responder a los pecados que ella habrá cometido durante el día esto es ser un hombre considerado esto es ser un hombre que para glorificar a Dios vive según los principios del amor mi amigo cuál es el patrón de tu vida a la luz de lo que significa ser considerado y todas estas preguntas te pregunto ¿eres tú un hombre considerado? pastor creo que soy considerado por ahí ciertas áreas en mi vida que necesitan arreglar oye qué bueno así debes de pensar si esa es la realidad ¿eres tú un hombre considerado? ándase franco y honesto evalúa tu vida Dios dice en su palabra el que encubre su pecado no prosperará más el que confiesa alcanzará misericordia esto es amor esto es amor el ser considerado no es la viste no eso no es amor eso es el que vive asfixiado intoxicado con otras cosas y que cuando ella ya no sea por eso es importante jóvenes casarse con mujeres por su carácter y su piedad probada porque puede ser que algunas de ellas al envejecer no sean tan bonitas como el día que la conociste que liberar que liberación para una mujer saber que su esposo principalmente le ama por su piedad y por su gracia estas cosas no envejecen si se cultivan aumentan puede perder su belleza física pero si esa mujer es una mujer de Dios va a tener una atracción que va a cautivar tus ojos tu corazón cuál es el patrón de tu vida evalúa hasta cuándo vas a seguir siendo un marido cruel y desconsiderado nosotros los hombres que hemos tenido que pasar y estamos pasando por la experiencia de ver a nuestras mujeres por ese cambio y esa etapa de la menospausia está siendo considerado con tu mujer los cambios usted de momento la ve tranquila se fue a hacer algo y volvió y de momento está sudando a diestra a siniestra su rostro rojo con una debilidad que parece que se quiere morir y estas cosas afectan afectan hasta la manera de hablar y de pensar y de hablar a veces se preocupan tanto por diferentes cosas que si no estuvieran siendo afectadas por ese momento donde las hormonas están caminando para aquí para allá no sería un problema para ellas sería algo fácil de tratar y de considerar pero en esas situaciones como si el mundo se les está cayendo como reaccionas tu hombre de Dios con asperiza impaciencia recuerda que ella por nueve meses tenía tu hijo allí y pasó por todas esas cosas que pasa una mujer para que por la misericordia de Dios te diera un hijo dos hijos tres hijos y ahora por los efectos de la caída ella tiene que pasar por la experiencia que pasa cada mujer cuando envejece y llegan esos años de 45 en adelante en algunas no dura mucho tiempo en otras duran múltiples años o varios años ¿eres tú un esposo considerado? la verdadera religión el evangelio de Cristo te llama a serlo oye las palabras del apóstol Pedro en su primer epístola y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como acoheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas tú eres un marido desconsiderado tú no sabes pedir perdón en cualquier momento ladras como un perro a tu pobre mujer recuerda esto Dios dice tus oraciones serán estorbadas es decir hay un conflicto y una controversia entre tú y Dios como pretendes prosperar espiritualmente como pretendes servirle si no tomas en serio lo que la palabra de Dios te dice jóvenes que no se han casado oiganle de este que tiene ya 39 años de casado por la gracia de Dios la relación matrimonial es muy santificadora revela muchas cosas de nosotros que no queremos reconocer y una de esas cosas que muchas veces no queremos reconocer es nuestro egoísmo pero hay que reconocer lo que está ahí para poder ir a la fuente que nos va a ayudar a dar muerte al egoísmo o la necesidad del poder de Cristo para que nos neguemos a nosotros mismos para poder amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia gracias al Señor por el evangelio de Cristo porque nos libra del egoísmo y nos da la gracia para tratar con él cuando aparecen nuestras vidas para que podamos ser hombres y padres y esposos considerados si tú quieres tener una buena conciencia delante de Dios mi amigo entonces reconoce tu mal y tu pecado y si es la falta de consideración pues es la falta de consideración y que bueno es poder oír las palabras del evangelio que dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ve a Cristo confiesa tu pecado ve a tu mujer y confiesa tu pecado pues Pablo se esforzó por tener una buena conciencia no solo delante de Dios sino también delante de los hombres esposa mía perdóname perdóname por mi falta de consideración perdóname por mi frialdad perdóname por mi insensibilidad oremos oremos juntos para que Dios por su espíritu guiándome por su palabra me cambie me transforme mi amigo falta de comprensión y consideración en el hogar por tu culpa muestra tu condición espiritual muestra que estás perdido en tus delitos y pecados muestra que tú necesitas un salvador el único mediador entre Dios y los hombres el Señor Jesucristo porque él es el camino la verdad y la vida y nadie tiene trato alguno con Dios sino es por medio de Jesucristo de la persona de Cristo y de la obra expiatoria de Cristo él ha venido a salvar pecadores para qué y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ese es el evangelio él se entregó sufrió por nosotros y obtuvo la salvación el Espíritu Santo que él da a todo aquel que cree en él ese espíritu de adopción mi amigo en Cristo hay esperanza y hay salvación cree en él será salvo y podrás tratar con tu falta de consideración y podrás llegar a amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia oremos oh Padre te adoramos en esta mañana porque tu palabra es en verdad lo que tú dices ser útil para toda enseñanza para reprender y corregir para que podamos vivir una vida justa delante de ti delante de los hombres aquí venimos hoy para darte gracias por la enseñanza que esta guía nuestras vidas pero también venimos a confesar nuestros pecados porque no hemos sido los esposos que debemos ser muchas veces lamentablemente ha habido veces cuando hemos tratado de esconder nuestro pecado perdónanos pero aquí estamos delante de ti pues nada podemos esconder de tu omnisciencia de tus ojos que todo lo ven te suplicamos que tú nos perdones y que tú obres en nuestras mujeres para que ellas continúen ejerciendo la gracia del perdón te suplicamos por ellas que tú las sigas capacitando que ellas cada día fortalecidas por el poder de Cristo reflejen a su salvador mira nuestros matrimonios que el poder de Cristo se manifieste y sea obvio y patente delante de nuestros hijos y del mundo que nos mira te suplicamos esto para que otros también sean animados a buscar a Cristo a descansar y confiar en Él ven pues y haz esto en Cristo Jesús Amén Amén